La Gobernación de Antioquia firmó la ordenanza por la cual se autoriza la construcción vial del túnel Aburrado Oriente de Antioquia, un proyecto que se constituye como el tercero más importante que ha liderado el departamento en el curso del 2010, por la movilidad que permite hacia el Oriente Antioqueño disminuir el trayecto entre 12 y 13 kilómetros. Ese túnel es un túnel que une con todo el país, porque toda la gente del país podrá por ese túnel acceder al Oriente Antioqueño, a la ciudad de Medellín y seguir derecho hacia el Urabá Antioqueño. De acuerdo con Jaime Zapata Ospina, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, el invierno agilizó la consolidación de este proyecto, precisamente por la movilidad que otorgará al departamento. Además, invitó a que se sigan construyendo megaproyectos que generen crecimiento en Antioquia. La Asamblea de Antioquia y el gobierno desenterró este proyecto, como desenterramos el proyecto de Iroituango. Este proyecto del túnel de Oriente será un túnel de interés público. El megaproyecto tendrá un costo de 790 mil millones de pesos, cuyas obras iniciarán en el segundo semestre del año 2011.